Se llenó el sol y el sol y el sol y el sol Con los flones en el aire sueltos Y ahora es que eh 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 Una de por mal el batido Como es que lo quiero yo Es tiempo de hacerlo y yo En donde entra la monte y mi gente al garete Ya no ten la mano y de mente caliente Se pone el ambiente evidente Es el roce de pieles mujeres Me pido y quiero de ti Ven sola y pide de mi toma de mi Siento que es lo que falta es de ti En si mismo tu mirada me envuelve Quieres tener me quiero sentir Te quieres mi reggae Te quieres mi reggae Te quiero ni con ti mi amor Te estoy a well Te estoy a well Tito Tito Fíjate pierde el miedo y suéltate Que quiero sentir Tu piel, tu cuerpo y el mío Eh 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 Báilame que el ritmo encendido Más que ney Me pido y quiero hacer Esa noche tu sabrase El café Cuídate pierde el miedo y suéltate Que quiero sentir Tu piel, tu cuerpo y el mío Eh 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 Báilame que el ritmo encendido Más que ney Me pido y quiero hacer Esa noche tu sabrase El cantante Eh 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 Y para ti mi amor vuelve Quién te enciende en la mente Eh 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 Llena tu corazón, llega y te envuelve Querías de mi música baby ¿Qué el mi music quieres? Pero suelta, grabarte en vueltas Si estabas de frente eras de vuelta YEEEH Para mí te mami es una mezcla De tu cuerpo rozando mi piel La trasbalante y viceversa La trasbalante y viceversa Si mira lo empiezas de la revuelta, miátele, un toque de chica violenta, no te me quites solo es la primera vuelta, bueno suelta, grabarte en vueltas, esta base frente a la revuelta, wey, solamente mami es una mezcla, con tu cuerpo rozando mi piel, atrás palante y vice versa, yo quiero sentirme, dentro de ti mami no voy a mentirte, suéltate y con tus palabras dime, le break y no saco voy a hundirte, suéltate y con tus palabras dime, le break y no saco voy a hundirte, en tu piel para así yo sentirte, ultima hora tu eres quien me dice, báilame mientras tu te desviste, acordate al mundo que no perdes ni existe, pégate, pierde el miedo y suéltate, que quiero sentir tu piel, tu cuerpo y el mío a la piel, báilame que el ritmo encendido, abastecené, perdete lo que yo puedo hacer, esta noche tu sabras del placer, báilame que pierde el miedo y suéltate, que quiero sentir tu piel, tu cuerpo y el mío a la piel, báilame que el ritmo encendido, abastecené, perdete lo que yo puedo hacer, esta noche tu sabras del placer, báilame que el ritmo encendido, abastecené, perdete lo que yo puedo hacer, esta noche tu